Muy buenos días a todos, ya por aquí ando yo preparando el desayuno. Voy a estar preparando una salsita de huevo, aquí ya puse una media tacita de agua. Voy a agregarle 4 jitomates grandecitos, picaditos y también le voy a estar agregando unos chiles serranos. Esto le voy a agregar 3. Le voy a estar poniendo también un dientito de ajo medianito, un poquito de consomate. A los huevitos nada más le pongo una poquita de sal y pimienta y eso los frío primero aquí en el aceite. Ya una vez que la tortita de huevo está bien cocida, ahora sí vamos a agregarle todo lo que licuamos para la salsita. Falta una poquita de sal, más o menos así. También le voy a estar agregando un poquito de cilantro, un poquito de cilantro picado. Esto le da un rico sabor a la salsita. Amigos, vamos a ir a hacer unos mandados que necesitamos hacer. Leo me va a acompañar, como hoy no trabaja, me va a estar acompañando. Miren, estas son las tortillitas, amigos. Las voy a dejar que se enfríen y ya luego las despego. Aquí está la masa y pasamos a comprar un poquito de pan. Aquí está Naomi, que me está ayudando a picar las papas. Y acá está Leo, que él está picando los elotes. Ya los puso ahí a... bueno, los va a poner a cocer y pues la jaiba está congelada. Esta la vamos a cocer así o... Sí, así se puede. Entonces le puse como quiero un poquito de agua, igual que al camarón. El camarón no está congelado, pero la jaiba sí. Y también compramos almejas, miren. Estas son almejitas. Estas también creo que están congeladitas, pero estas se desplazan. Les voy a enseñar los condimentos que usamos, porque siempre, amigos, que les comparto esta receta, siempre me preguntan que les dé la receta. Y pues no tiene nada de ciencia. Ya la receta, pues ya la he enseñado varias veces. Lo que sí yo creo que se confunden es con los condimentos. Pero miren, son estos. Que pasamos a comprar también este de Lemon Pepper, porque este ya no tenía. Este se echa a perder bien rápido. No sé por qué, amigo, pero este es importante porque le da bastante sabor a los mariscos. Entonces este es uno. Este es el de Cayun. Este también es otro que es muy importante. Este también le da buen sabor a los mariscos. La Cayenne Pepper, que es esta. También este ya se me está terminando, miren. Pero este también lleva. Y paprika. Y también este que es el de Olvey. También este es importante. Es un sazonador para mariscos. Y este también le da buen sabor. Entonces son todos estos los condimentos que se usan. Ahí están. Y lleva también un poco de pimienta negra molida. Pero este ya se le pone al final. Ya cuando ya están los mariscos cocidos. Y aquí ya tenemos los elotes. Estos ahorita que se cozan. Ya cocemos la papa. Primero tratamos de cocer los elotes y las papas. Y al final el marisco, que es lo que tarda un poquito más. Y el agüita la preparamos con un limón. Una lima, miren. Una lima aquí la ponemos exprimida. Y la agregamos también aquí. Y le agregamos dos cucharadas de Olvey. De este, miren. De este. Le ponemos dos cucharadas al agua. Para que agarre saborcito. Y ahí cocemos el elote, la papa y todos los mariscos. Lo que sí lleva bastante es mantequilla. Y yo uso esta, amigos. Pero puede ser de la mantequilla que ustedes tengan a su alcance. No importa. Nada más que eso sí, tiene que ser bastantita. También lleva mucho ajo picado. Yo voy a ponerle una cabeza completa. Y miren, voy a utilizar este trastecito. Que es para triturar el ajo. Este lo compré ahí en HIV. Y nunca lo he usado. Voy a ver a ver qué tal sale. A ver si sí lo pica bien. Uy, tiene que ser con mucha fuerza. Pero miren, quedan los trocitos grandecitos. Pero, pues como quiera los voy a picar. Y ya después con el cuchillo le doy otra pasada. Leo se anda encargando aquí de cocer el marisco, amigos. Ahorita ya puso el, ¿qué? El camarón. Sí, sacamos ya el elote y pusimos apenas el camarón. Miren, ahí están los celotitos. Las papitas ya hervidas. Y ahorita ya casi está cocido el camarón, ¿no? Le falta poquito. Le falta poquito. Unos cinco minutos. Y ahorita va a poner también las jaigas. Lo pone poco a poquito para que se cosa bien, amigos. De mantequilla lleva suficiente, amigos. Entre tres a cuatro barritas de mantequilla. Bueno, dependiendo qué tanto de marisco hagan. Nosotros estamos haciendo cuatro libras de jaiba. Cuatro libras de camarón. Dos bolsitas de almeja. Entonces, yo le pongo más o menos unas cuatro barritas de mantequilla. Y aquí ya está todo el ajo picado. Se lo voy a agregar. Para que vaya agarrando sabor. Y esto lo vamos a mezclar. Bueno, lo voy a dejar tantito así. Que se junte nada más la mantequilla con el ajo. Y ya por acá tengo todos los condimentos. Y aquí ya están mezclados. Esto también se lo voy a agregar aquí. Para hacer la marinada. Esta va a ser la marinada de los mariscos. Y de las papitas. De los elotes. Y aquí ya está hirviendo la mantequilla. Y ya le voy a agregar los condimentos. Y esto lo vamos a dejar. Nomás un ratito que hierva un poquito. Que se penetren bien los sabores de todos los condimentos. El ajo. La mantequilla. Y ya se la apaga. Esto se reserva. Ya para cuando ya esté todo cocido. Ya se marina. Leo se va a encargar de los mariscos. Y yo me voy a encargar de empezar a preparar aquí el champurrado. Que aquí tengo los ingredientes. Miren. Le voy a poner un piloncillo. Yo lo piqué. Bueno, Leo lo picó. Me ayudó a picarlo. Porque se derrite más rápido. Pero es un piloncillo. Una rajita de canela. Le voy a poner dos tabletas de chocolate abuelita. Y le voy a poner 90 gramos de masa. Voy a poner a hervir una taza de agua. Y ahí le voy a estar agregando la canela. También le voy a agregar el piloncillo. Para que se derrita. Y ahorita ya se derritió el piloncillo. Aquí le voy a estar agregando tres tacitas de leche. Aquí van dos. Y ahorita le voy a agregar una más. Miren, ya empezó a hervir la leche. Y ahorita aquí ya le voy a agregar el chocolate. Voy a dejar que se derrita. Mientras voy a ir a licuar la masa con una taza de agua. Que acá la tengo, miren. Esta es la taza de agua. Y voy a agregarle toda la masita. Y esto lo vamos a licuar. Se puede disolver también, pero para mí se me hace más fácil así licuarlo. Y el chocolate ya se derritió, amigos. Ahorita le voy a estar agregando la masita ya licuada. Esta la vamos a colar. Y le bajé un poquito al fuego para que no se vaya a arrebatar. Esta la cuelo rapidito y le empiezo a estar moviendo a la tole para que no se vaya a cuajar. Porque si no, se nos van a hacer grumos. Ya le estuve moviendo aquí unos minutos sin parar. Y miren, ya empezó a espesar. Y ya lo probé también. Esto sabe deli, deli, amigos. Nada más que esto lo vamos a reservar ya hasta después de la comida. Queremos que primero se cozan bien los mariscos y que ya salga toda la comidita. Porque ya está casi todo listo. Pero miren, ya nada más de que se coza la jaiba. Y ya ahorita se mezcla todo y ya empezamos a comer porque ya tenemos hambre. ¡Mmm! ¡Qué rico! Delicioso. ¡Ripísimo! Me encanta esto. Por aquí nos andamos ya echando una manita de gato, amigos. Bueno, nos andamos arreglando todos porque vamos a salir. Vamos a pasar el resto de la tarde ahí en el boliche con los muchachos. Vamos a ir a jugar un ratito ahí. Nada más con Dani y Naomi porque Dayana no nos va a acompañar, amigos. Ella se fue temprano a la boda, amigos. Que hoy se casó su amiga Jackie. Y miren, ahí andaba yo viendo sus historias que está subiendo. Ahí están ellos que andan ahí en la boda. Andan empachangados. Empachangados. Creo que así se dice. Empachangados. Ya se me fue la palabra, pero... Bueno, andan en la pachanga, amigos. Ya llegamos, amigos. Miren, este es el local. ¡Ay! No se alcanza a ver el nombre. Pero este es el local que escogimos. Esperemos que no esté lleno adentro. Porque la última vez que vino Naomi, que por ahí anda. Hola. Estaba bien lleno, amigos. Y tuvimos que llevarla a otro. Entonces vamos a ver. No se ve tan lleno, ¿verdad? Yo creo que sí. Aquí nos vamos a quedar, miren. Espacio. Ah, sí, miren. Para allá hay espacio. Bueno, ¿estás tratando de no tumbar ninguno? No, 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 no. No, 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 no. Tú puedes, mami. Awww ¡Guau! ¡Guau! Yo voy atrás de Pa, pero Pa tiene 30 puntos. ¡Guau! Ay, me mal, queda uno. Te faltan dos, te faltan dos. ¿Dos o uno? Sí. Hay dos, uno en frente, uno atrás. Tú puedes, Dani. Mira, ahí arriba dice dos. Ah, dos, dos. ¡Ay! Dale a mano. ¡Ah, hijo! ¡Ah, hijo! Faltaron dos, eh. Uno, te falta uno. 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 No, ahorita, ahorita lo va a acomodar. Sí. ¿Vos por qué? Sí. No, sigas tú, sigas tú. Mira. ¡Ay, Jesús! ¡Una! ¿Eh? ¿Qué pasó ahí? Ya sabes. Pero ya me hicieron chichuya. Chichuya. Ja, ja, ja. Ya me hicieron chichuya. Ja, ja, ja. Mira, ahora que ya lo hago. ¿Por qué? Está mal. Eh, lo están equivocando. Sí. Ay, Dios. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Ah. Ah. Por poquito. Sí. Sí. Siempre la primera cuando sale. No sirven pizza. ¿Ah, sí? Mira. Ya lo sé. Ahí está. Siempre food. No sirven pizza. Aquí wins, ya creo. Sí. Gané dos y ganó el uno. ¿Yo gané cuántas? ya la vine a hacer al final amigos, porque al principio no y le ojo fue al revés al principio comenzó muy bien y ya después terminó bien mal oye mis zapatos terminamos con hambre aquí venden comida venden hamburguesitas buenos días, como están ya los estoy saludando en día lunes amigos es lunes y ayer estábamos bien contentos porque creíamos que ya no iba a ser frío y que creen, anoche entró un ventarrón amigos, bien fuerte y nos dejó frillito uy, si se sienten la diferencia frillito amigos, y todavía corre aire uy, que frío, que frío vámonos para adentro ayer tenía que haber ido a surtirme para la verdura y la fruta que necesito para los jugos y pues no fui amigos, y entonces no tenemos juguito para desayunar, bueno me sobró un poquito de champurrado, creo que me voy a tomar el champurrado ahorita y todavía tengo una piecita de pan miren, me sobró una tacita de champurrado que la puse en la mañana ahí porque la había dejado en la olla pero ya la lavé y guardé nada más la taza esta entonces creo que esto es lo que me voy a desayunar la tacita de champurrado con una piecita de pan por aquí ya van a Omi lista ya para comenzar otra semana y ya viene el autobús ahí, miren ya si quiera porque va hija, ya estoy mentira te quiero ya si quiera porque pensamos que se nos iba a hacer tarde amigos, como nos venimos tarde pero miren, llegamos a tiempo, gracias a Dios ya aquí ya ando haciendo mis compras me vine a comprar la fruta y la verdura que necesito para los jugos también llevo un poco de vegetales congelados fruta congelada y un poco de carne y ahorita pues voy a buscar jabón me falta jabón para lavar voy a estarme llevando también unas bombitas de esas para echar a la lavadora nada más que estas están de este lado miren aquí ya casi termino de guardar las cosas fueron 110 dólares nada más por las verduras y la fruta que les enseñé y que me traje un paquete de carne y el paquetito de corazones para hacer la comida de Toby eso fue todo y esto no sale ni caro miren, esto sale en un dólar pero lo que si está caro es la carne me falta guardar el yogur que este también va en el refri igual que las espinacas y esta fruta también nada más que esta la voy a lavar ahorita antes de meterla ahí en el refrigerador ahorita ando aquí limpiando y organizando un poquito mi closet toda la parte de aquí de donde pone mi esposo sus pantalones estaba todo desordenado también ya estaba un poco sucia la parte donde estaban sus zapatos entonces ya limpié, ya aspiré y ahorita me voy a poner a organizar toda la ropa de él voy a doblársela aquí él guarda su ropa del diario que esta pues está toda apilada ahí porque cuando él busca algo pues todo lo alborote ya no lo vuelve a dejar como estaba pero pues ya nada más es de doblarle y organizarle ahí un poquito porque toda esta ropa está limpia al igual que sus pantalones pues listo ya quedó de nuevo amigos miren ya le doblé todos sus pantalones lo que más me gustó es que le limpié la parte de abajo de donde están los zapatos porque ahí sí tenía sucio y pues ya de nuevo quedó ahí limpio y pues miren ya el contenedor también con su ropa del diario que abajo le pongo las sudaderas y arriba le pongo sus pijamas y algunos chores que utiliza cuando anda aquí en la casa y pues ya ahorita ya quedó de nuevo a ver qué tanto le dura que lo bueno que no es mucho amigos y eso es rápido rapidito se dobla entonces bueno pues ya miren ya de nuevo de nuevo está todo limpiecito tengo por aquí unos saludos y unas felicitaciones para algunos cumpleañeros que quiero dar antes de despedir el video del día de hoy así que vamos a comenzar con nuestra amiga Angelina Godoy le enviamos saludos a nuestra amiga Angelina donde quiera que se encuentre también a nuestras amigas Karen y América les enviamos saluditos esperando que se encuentren muy bien lo mismo para nuestra amiga Silvia que ella nos está mirando desde Argentina besitos hasta Argentina amiga esperando también que te encuentres muy bien y pues ahora vamos a felicitar a tres cumpleañeros que tenemos el día de hoy una de ellas es Jessica Chavarría que está de manteles largos amiguita muchas felicidades espero que te la hayas pasado muy bien o que te la vayas a pasar muy bien lo mismo para nuestra amiga Vanessa Cruz Trejo amiguita muchísimas felicidades y muchas bendiciones para ti lo mismo para el hijo de nuestra amiga Patricia Ramírez que también él está de manteles largos amigo muchas muchas felicidades espero que los hayan apapachado o que los vayan a apapachar y que disfruten al máximo su día y pues yo me voy a despedir amigos yo me voy a ocupar el resto de la tarde entonces ya no le voy a poder seguir grabando así que hasta aquí les voy a dejar el video espero que haya sido de su agrado no olviden regalarme un dedito arriba amigos suscribirse las suscripciones gratis también compartir el video se los agradecería de todo corazón gracias por habernos acompañado y si Dios quiere pues nos vemos en el próximo adiós suscríbete suscríbete suscríbete